Para mí Empleo 2.0 es conversación, es que mediante tu manera de irte presentando, de irte compartiendo, de ir conversando con las demás personas en red, si es que estamos hablando en red, se vaya viendo tu talento, se vaya viendo tu expertise y por lo tanto sea el empleo el que te venga a buscar a ti, digamos. Entonces, lógico que lo que decía María Luisa, si estás en búsqueda, activa, activa, porque es que necesitas trabajar, eso todavía lo tendríamos que hacer todos, esta manera de funcionar, porque es muy positiva para todo, para aprender, para hacer contactos, networking, pero si estás buscando trabajo realmente, con más razón y con quizás una estrategia más acurada, una estrategia más bien diseñada, en donde los esfuerzos que vas haciendo, vayas también midiendo qué resultados te van dando, ¿vale? Y en función de ello, pues igual te dices, no, pues esta red no me está reportando tanto beneficio, o me siento que me llaman más a entrevistas si soy más activa en estos grupos concretos de LinkedIn, etc. Pero para mí, sobre todo, el empleo 2.0 es que el trabajo te acabe encontrando a ti por tu manera de estar en el entorno de las redes sociales. Gracias. Gracias.